El reconocimiento se hace más aquel que está cercano al que realmente es capaz. Se da mucho el favoritismo, el favoritismo cuando debe ser, ¿cómo se llama? Recompensado a manera de reconocimiento el que cumple. Inclusive los salarios morales, al menos que te digan y respetos. Es un salario moral buenísimo. Es bien difícil el que dentro de las organizaciones realmente por el reconocimiento, por la realización, por el avance, por la mejora, se obtenga un beneficio. O sea, se obtenga una motivación y que a veces, bueno, comentan que las motivaciones no deben ser un tanto materiales, pero pues sí ayudan. No. No. No.